La mesa está puesta para que el 29 de noviembre regrese Guerra de Leyendas 4, que esta vez cambiará de sede, ya que será el palenque de la Feria Chiapas donde elementos como Tinieblas Junior y el Hijo del Solitario disputarán un campeonato además de la presencia de experimentados gladiadores nacionales así como lo mejor de los elementos de Chiapas. La tarde de ayer lunes César Cancino promotor del evento junto a Tinieblas Junior y otros elementos locales fueron los encargados de presentar ante los medios de comunicación la función que se realizará en un mes en tierras chiapanecas. Al respecto de la función Tinieblas Junior habló sobre su pelea ante el Hijo del Solitario. Bueno pues yo creo que hablar de Guerra de Leyendas que oficialmente se inició aquí en Tuxtla Gutiérrez ha dado mucho que desea porque hemos estado en toda la República Mexicana, hemos estado también en Estados Unidos y es una, es un título la verdad es que ha llamado mucho la atención porque cada vez que integramos un programa van verdaderos estrellas, llevamos un evento garantizado de cualquier estilo, tanto lucha ras de lona, lucha aérea, espectáculo, espectáculo, luchadores que bailan pero que son efectivos para para manejar muy bien el público y este y saber dominar y que parecen luchadores. Además habló sobre el duelo denominado de altura donde estará Patsito, Guapito, Aluche y Que Monito. También que no se pueden perder este duelo de los minis, de los chaparritos, tanto Aluche, Que Monito, Guapito y Patsito, que la verdad es que lo hacemos para la familia, no son luchadores, eso sí que quede claro, son personajes que cuando salen con, en este caso Servidor Tinieblas Junior, tienen luego algunos, improvisan pataditas, planchitas, es lo que saben hacer, pero son tan carismáticos, tienen mucho talento que los vamos a enfrentar entre ellos y la familia se la va a pasar muy bien. Al final el hijo de Tinieblas hizo la invitación para que no se pierdan Guerra de Leyendas 4. Pues a todos mis amigos de Chiapas, la verdad es que no se lo pueden perder, Guerra de Leyendas ya número 4, a donde van a ver grandes estrellas de la televisión, un espectáculo garantizado y bueno pues ya están a la venta los boletos, vamos a tener también luchadores estrellas locales de aquí de Tuxtla Gutiérrez y va a ser una combinación, como ustedes lo han visto por la televisión, la van a ver pues este próximo domingo 29 de noviembre en el Palenque de la Feria, el Palenque de Gallos de la Feria y bueno pues no se lo pueden perder, es un evento 100% familiar. Con imágenes de Javier Grajales para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Seis entradas bastaron al conjunto de chutis para imponerse por 12 carreras a 6 a la novena de Camarón Escarlata al disputar una jornada más del campeonato de softball baronil de la categoría de segunda fuerza, celebrado en el tradicional campo de pelota blanca del parque recreativo Cañahueca. El encuentro comenzó con blanqueada, sin embargo los visitantes armaron racimo de cinco carreras en el segundo episodio, por su parte el equipo local se fue en ceros hasta la tercera entrada, mientras que sus rivales anotaron solitaria en la alta cuando Raúl Solís conectó a Honrón moviendo los números 6-0. Chuty se encaminó en el cuarto inning con tres anotaciones para quitarse a la blanqueada por 6-3 y el ataque continuó en el quinto capítulo con cuatro rayas para ampliar la ventaja a 6-7. La novena de Camarón se quedó rezagada desde la tercera tanda, situación que aprovechó el cuadro de caza para imponer condiciones y dar rumbo definitivo a este compromiso al fabricar cinco carreras para completar la cuenta 6-12. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. La novena de Lacandonas de Chiapas continúa en la batalla por el título del campeonato de softball femenil municipal, ya que luego de perder el primer juego de playoffs a ganar dos de tres posibles duelos ante Guerreras por apretado score de 9-8, se adjudicó el segundo por tirilla de 16 carreras a 5, por lo que las esperanzas de ambos equipos por llegar a la final del certamen continúan vivas y serán próximos días cuando de nueva cuenta pisen el terreno de juego para conocer quién enfrentará a Motorama, que ya son finalistas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. ¡Suscríbete al canal!